Creo que mi situación personal viene desde un principio del Reformatorio Sandemas, donde ingresé muy niño de nueve años y que nunca fui tratado por psiquiatras ni por un personal que fuera suficiente para velar por el bien social, porque de haber sido así no me encontrara hoy en día en las condiciones que estoy. No culpo directamente a nadie, me culpo a mí mismo, pero sí, sé que si me hubieran orientado en un tiempo preciso, no fuera lo que hasta el momento soy. Un prisionero, un hombre que a ratos creo que no valgo nada, pero que al mismo tiempo dentro de mi propia persona creo que soy un hombre igual a todos y no un monstruo como me imaginan o como me pintan alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 es ser un pueblo sin alas. Ese año, José Figueres Ferrer, en uno de los actos más visionarios y valientes que conoce la historia política del mundo, disolvió el ejército. Ante todas las naciones, los costaricenses han reafirmado su valor de continuar viviendo sin fuerzas armadas. Hoy miro a estos guardias civiles que visten por primera vez uniformes diseñados por alumnos y maestros de nuestras escuelas. El color de Costa Rica no será nunca más el verde olivo. Ustedes son los herederos únicos de Bolívar. Hoy la lucha por la independencia es la lucha por el desarrollo. Lucha por la independencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.